Plataforma 3 Coming soon, pronto por favor Orbitar en solitario nunca fue mi plan En este traje puedo ser feliz El hombre lunar ocupa mi lugar Coming soon, voy a despegar Y presiento que esta vez ya no podré volver Plataforma 3 A las 10 mi amor Grave esta mañana en tu contestador Pero no te veo regar Y no puedo esperar más Ya comunicaron el aviso final Camisú Camisú Partiré solo en mi aventura exterior En mi interior ansío otra realidad Vivir en calma y sin dispersión La modernidad espacial me exige soledad Ah, pero mi cuerpo transpiraba Tal vez es que llora No tengo retorno Despego Ahora Ahora Camisú Ahora Ahora Camisú 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 Ahora, ahora Cámiz 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 Cámiz